El expresidente Elías Antonio Saca presentó su plan de desarrollo económico y social llamado Avanza El Salvador, con el que pretende gobernar los próximos cinco años. Nuestro plan Avanza El Salvador nos ayudará a encaminarnos hacia un país moderno, a un país dinámico, seguro y totalmente solidario. El plan de gobierno de Saca promete impulsar el sector ganadero y cafetalero, abrir siete corredores turísticos y generar desarrollo y empleo. Todo sobre la confianza que genera la seguridad nacional. Debemos ser fuertes con el combate a la delincuencia, pero también duros y efectivos en la erradicación de sus causas. Saca fue presidente de la República en el periodo 2004-2009 con el partido Arena. Ahora busca ganar las elecciones con el movimiento Unidad. Debemos recordar que donde hay un país que progresa, alguien tomó alguna vez una decisión audaz, valiente y acertada. Esa decisión estará en sus manos, hermanos salvadoreños, el próximo 2 de febrero, al abrir paso al primer gobierno de unidad, como un instrumento para poner al país en el camino del progreso. Por eso, la decisión es de todos los salvadoreños. De volver al poder el presidente Saca sería el primer presidente salvadoreño que retorna a gobernar El Salvador en la historia de este país. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.